Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de la NES. Como verán, hoy voy a jugar a este clásico titulado Paperboy, que es un clásico muy poco conocido, que la verdad me dieron ganas de probar en este juego. Eso sí, bueno, a pesar de que no soy tan bueno en este tipo de juegos, bueno, decidí darle una oportunidad a ver qué tal, cómo me irá en este juego. A pesar de que no lo practiqué, en serio, este clásico lanzado en 1984, bueno, en el 88 en la NES, hecho por Tengen, que es la versión de este juego que voy a jugar. Así que bueno, voy a ver cómo me irá. Así que bueno, dicho esto, comencemos con el juego. Bueno, acá antes de empezar nos muestran las casas que tenemos que... Bueno, ya les explicaré. A ver. Monday, lunes. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que vamos controlando a este niño que va en bicicleta repartiendo diarios. Tenemos que entregar los diarios en las casas y mientras tanto tenemos que ir esquivando... ¡Ay! Tenemos que ir esquivando los obstáculos. Me acaban de atropellar un auto. Tenemos que entregar los diarios o periódicos, como quieran llamarlo, sobre las casas que estén marcadas en el mapa. Ahí le di a una. Bien, otra. ¡Ay! Le di a la casa. ¡Ay, Dios! ¡Olé! ¡Ufui! Hay que tener mucho cuidado. Bien, le di a otra. Pero sí, es un juego simple. Tirar los diarios mientras vamos en bicicleta. ¡Ay! Me hice mierda. Que no sé qué pasó. Pero bueno, me metí con el pozo, creo. Tengo que tener cuidado. ¡Ajá! Pero... Trampas. Me ponen... ¡Ajá! Mal. Muy mal. Muy mal. Esto no puede quedar así. Así que bueno. No importa. Vamos a intentarlo de nuevo. No pasa nada. Pero en serio. Mínimo quiero pasar el primer nivel. En serio. Yo puedo hacerlo. Pero... Voy a tener que concentrarme. Voy a tener que hacerlo un poco mejor. Es que me dan... Es que me dan... Unos cuantos... Unas... Yo pensé que no podía. Pensé que no podía. ¡No! Me di contra... Contra la... Bomba esa de agua. Bueno. Sigamos. Cuidado. Al cruzar la calle. Esos niños que van en bicicleta. Ahí le di una casa. Vamos aquí. ¡Excelente! Las casas rojas. No tengo que... Bueno. Ahí podemos agarrar más diarios. Por si... Por si... Se nos terminan. Eso es lo bueno. Bien. Sí. De vez en cuando ya entendí. Tengo que ir subiéndome a la vereda. Porque si no... Me hacen mierda. Vamos, circuito. Y una vez que llegamos al final. Tenemos una ruta. Un circuito con obstáculos. Donde la cual tenemos que llegar al final. Haciendo acrobacias. ¡Uy! Mirá. ¡Ah! Me hice mierda. Bueno. Pero igual pasé. A ver. Ah. Le di a... Seis casas. Lo hice bien. Entregué. Suscripciones canceladas. Bueno. Pasamos al siguiente día. Martes. Así que bueno. Vamos otra vez. Bueno. Segundo nivel mejor dicho. Una. Si me conviene frenar. De vez en cuando. ¡Bua! Ni me esperaba. Al chico que iba en patineta. ¡Bua! Ah. Los pozos te matan. Ya veo. Ah. Ya. Pero es un juego difícil esto. No es fácil. Podría hacerlo. Sin problemas. Pero... Es que no soy tan bueno. Por eso pierdo. Ay. Ya veo. Si no entrego el diario. De la forma correcta. Se eliminan las casas. Ese es el... ¡Ay! Maldito. Remolino. ¡Ay! Que lástima. Bueno. Bueno. Una vez más. Vamos. Voy a jugar una vez más. Bueno. Por lo menos pasé el segundo nivel. Eso es lo bueno. Así que vamos a intentarlo. Una vez más. Voy a intentarlo una vez más. A ver. ¿Cómo me irá? Ahora. Veamos. Pero un poquito ya le agarré la mano. Ya le agarré la mano. Eso sí. Así que. Vamos a intentarlo de nuevo. Ah. Qué mal. No. No le invoco bien encima. Vamos. Epa. Perro. No. No le estoy invocando nada. Ahí leí a una. A ver. Eso es un juego basado. Sí. En la cultura norteamericana. Seguro en Estados Unidos. Hay ese tipo de. Sí. De niños que trabajan. ¡Ay! Que trabajan. Entregando diarios. Periódicos. Así como le dicen a algunos países. Acá le decimos diarios. En Argentina. Por lo menos. Pero bueno. Digo periódicos. Para los que sean de otro país. Así le dicen. Ah ya. ¡Upa! Ja, ja, ja. Ay. Casi me hacía mierda. Me hacía. ¡Ah! Por poco. Por poco. Bien. Llega al final. A ver si podré hacer este bonus de una vez. No. Mal. Muy mal. A ver. A ver. Entregé solo 4. Que lástima. Ahora. Cada vez menos. Creo que si no. Si no entregás correctamente. Perdés. Creo que es otra. eso es otro otra cosa que hay que tener en cuenta en el juego que si no entregas los ay, si no entregas los los diarios suficientes como les decía no, les decía así perdés además de que si recibís golpes también perdés ahí va el perro no, la regué que lástima lo hice bien ahí está bien las casas rojas no no, mal ay, falló otra vez no pude avanzar el tercer nivel ay, que lástima bueno, gente ya está, no doy más con este juego pero en fin, paperboy está bien el juego pero bueno es muy difícil eso sí por eso ya no doy más así que bueno, dejaremos el video hasta aquí igual espero que les haya gustado este gameplay a pesar de que no pude avanzar mucho porque no soy bueno en el juego pero bueno ya veremos si en el próximo juego me irá bien de los que suba en los próximos gameplays así que bueno lo voy dejando por aquí nos veremos en el próximo video pásenla muy bien cuídense mucho nos vemos chau cuídense mucho y que no nos choquen los autos chau 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 chau